Acá la bando es total Aquí hacer el patio del Cabo de toda esa historia Ya que se yo, hay sol y cosas mecánicas, me entiendes? Hay que darle una chapilla a este Backyard, que esta de pinga Mira eso, esos pincha que me tocan Acere, acere, de pinga acere De pinga acere, de pinga acere, de pinga acere, de pinga acere Normal, normal Que tiempo hace acere, de pinga acere Nosotros no nos vemos Me mandaron el video ese y yo no me podia creer Yo diciendo Cuando veo el video diciendo, coño, que hay el chardo ese que esta parado ahi Y cuando, no acere, moro acere Siendo, no, pinga, moro acere No, moro acere, que volar acere, que volar mi hermano Así mismo que tu no podia creer ni nada Cuando tu me estabas mirando a mi En youtube hablando Yo tampoco podia creer cuando te estabas viendo a ti Yo diciendo, no acere, pinga, moro acere A mi me habian dicho, tu te habia pirado pa'ca Me deo un mensaje, no recuerdo quien Creo que fue, Luis, pero el candidato estaba al lado aca El que me dijo, no, el moro se piró, no se que, no se cuanto El me mando un correo tuyo ahi a ser El correo que me mando, no se si estaba mal o no estaba correcto Yo no se que carajo fue El drama fue, de que yo escribí Y el me mando un correo que decía que era el de tu papá tambien Y traté de escribirle a tu papá Pero nada, no funciono Me decía que rock, que respuesta, no se que cosa Un drama, tu sabes como es esa historia Entonces dije, bueno ya, y no cogí mas lucha con eso Pero como se llama Ehhh Que alegría medio oeste a ser, pinga Estas por abajo por Miami Con todos los locos eso Quien iba a decir que tu andas con el piquete de esa gente Yo Nosotros por Youtube ahi nos comunicamos con esa gente Y todo, y es hipo, y tu sabes, el rap cubano Y esa historia En nuestro relajo estamos ahi a ser Tremenda talla amor a ser, pinga Tremenda talla, tenemos que unirnos a ser Yo tengo que ir pa' allá, pa' Miami Sigo conociendo gente en Miami, cada vez me dan mas ganas Y deseo de bajar pa' allá Una por el clima Porque aqui se mete un frio de pinga Hace sol y todo, pero eso estaba fresco aqui No se puede andar camiseta ni nada Que te parte un pulmón Y nada, ser es una gana De tallar con tío de pinga Y mecánica y cosas Tu sabes que nosotros allá al barrio de Santo Suárez Y no se que Y el Luiso, tu dices que el Luiso viene pa' acá Que el Luiso viene en agosto, dices tu, no de pinga Pero el Luiso va lejos El Luiso va mas lejos que nosotros Pero estamos aqui, es la misma Nos podemos ver, podemos tomar un avion Una guagua, lo que sea Y unirnos a ser Y eso va a ser tremenda talla Estar todos nosotros aqui, descargar una historia Y eso va a ser lindo con cojones Tremenda historia Tremenda leeriame yo Recibirle el video este tuyo, ser es Sabes que tu estas bien por allá y todo eso Y nada, este video, la respuesta que te estoy mandando Ser es, te voy a mandar el correo, te voy a mandar El telefono, para que me llame, o para que me escriba O cualquier historia, o para comunicarnos Podemos chatear, lo que sea Y asi actualizarnos, sabes que tu has estado haciendo por allá Yo te cuento lo que has estado haciendo por aquí Y en las locutas que han dado yo por aquí Mi mecánica Y tus historias, ser es, tenemos que tallar Tenemos que tallar moros, ser es, tenemos que tallar Una pila de cosas Y tenemos que tallar Estoy loco por ir a Cuba, ser es, van a ser dos años Y no puedo ir a Cuba, pero bueno Me dio una informacion De alguien que no se si sera verdad Tengo que averiguar, a ver si puedo ir a Cuba Mediante una mecánica Vamos a ver, estoy para eso Vamos a ver que se me da, vamos a ver Si no hacer, entonces Iré cuando pueda, vamos a ver Porque no tengo una pincha de nada Lo que estoy haciendo de la escuela y Viendo a ver cuando se me va a dar la posibilidad De poder montarme en un avion Para aterrizar en el barrio Y ver a la gente y a la familia Esa historia Ya, normal Creo que he hablado bastante Voy a cortar el video a esta hora Y ya, luego nos conectamos a esta historia Ya esta Voy a parar esta venga Voy a parar esta venga Voy a parar esta venga